Pasemos a otras noticias, la sobrepoblación de animales de calle sigue preocupando a las autoridades distritales, por esa razón están realizando hoy un nuevo modelo de esterilización, Edgar, los saludamos nuevamente, adelante. Claudia, muy buenos días a esta hora de la mañana, la salud es de la Secretaría de Salud, porque se está presentando el nuevo modelo de esterilización para animales, precisamente para perros y gatos que están abandonados en las calles de la ciudad del país, precisamente nos acompaña el Secretario de Salud, bienvenido al sistema informativo, secretario, y de qué se trata este nuevo modelo. Sí, muy buenos días, esta es una de las promesas de campaña que hizo el alcalde Enrique Peñalosa, de darle toda la prioridad del caso a los animales, especialmente a los gatos y a los perros, a los animales de compañía, esta es una de sus prioridades y hoy estamos lanzando esta campaña, que básicamente lo que consiste en darle protección especial a los otros habitantes de la calle, que son los perros y los gatos que no tienen dueño, que habitan en la calle y que por lo tanto están en una condición de vulnerabilidad especial. Esto lo que consiste es en tener unos grupos especializados que recorren la localidad, esto se hace de manera organizada por localidades, de manera previa, coordinada con las comunidades y las redes de voluntarios, estos grupos recorren las localidades, recogen, capturan estos animales callejeros que no tienen dueño, se traen a estas unidades móviles que usted está viendo, se esterilizan, se desparasitan, se vacunan y luego se devuelven a la calle. Además, en estas localidades pues estamos fortaleciendo y creando en algunos casos estas redes comunitarias de apoyo para que estén enterados de la existencia de estos animalitos, para que no los maltraten, para que les den comida, para que les den agua, pero al final el objetivo es que al esterilizar los animales de la calle pues se reduzca su número y en unos años no tengamos ojalá animales en la calle. Secretario, para claridad de las personas, los animalitos que sean atendidos en estos vehículos ¿van a ser regresados a la calle o se van a llevar a un centro de zoonosis? No, se regresan a la calle, se regresan a su hábitat natural, muchos de ellos, porque aquí muchos animalitos de estos uno puede decir que son, no tienen un dueño específico, pero son algo así como propiedad comunitaria, todo el mundo sabe que existen, todo el mundo les da comida, habitan en la calle, en algunos lugares, en el espacio público, pero no tienen un dueño específico, entonces tampoco nos los vamos a llevar a un lugar para encerrarnos. Lo que estamos buscando es precisamente que esta población se disminuya, pero igualmente crear conciencia entre la comunidad sobre el buen trato que deben recibir también estas formas de vida como son los animales y de compañía. Secretario, voy a cambiarle un poco el tema porque el tema nacional es la paz. Ayer se anunció el fin de los acuerdos precisamente porque llegaron a un acuerdo. ¿Su opinión frente a esto? Sí, mire, como lo expresó el alcalde Peñalosa, todos estamos muy satisfechos por este acuerdo y nosotros en el sector salud pues especialmente satisfechos. Y el motivo es que nosotros como sector salud, como médicos, pues para nosotros mejor logro no podía haber, que se acabe la guerra, que se disminuyan las muertes, que se disminuya la violencia. Eso es precisamente el objetivo por el cual nosotros juramos ser médicos y por eso nos sentimos muy satisfechos y creemos que este es un paso muy importante en la consolidación de un mejor país.